Y Dalia se fortalece en su avance hacia Florida y se convierte en un huracán potencialmente peligroso que alcanzaría la categoría número 3 antes de tocar tierra en el oeste del estado. Entre tanto, se aceleran los preparativos para su inminente llegada. 46 condados están en estado de emergencia. Además, se intensifica la distribución de arena y la compra de agua, así como productos y artículos de primera necesidad. En más de 20 condados del centro y oeste del estado se han emitido órdenes de evacuación. En total, unas 29 millones de personas se encuentran bajo amenaza de Dalia, que ya se enfila hacia el estado del sol. Para tener más información sobre la trayectoria de Dalia, así como de la situación actual en las zonas que serán las más afectadas, nos enlazamos con nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles, para que nos cuente desde allá, desde Cedar Creek. Cedar Key, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento, Carlos? Bueno, Martín, aquí ya ha amanecido. Lo cierto es que la brisa ha comenzado a aumentar un poco más. Los cielos permanecen nublados, pero aún los efectos de Dalia no se dejan sentir. Estamos prácticamente a 6 a 8 horas de comenzar a sentir los embates de esta poderosa tormenta que debería convertirse en un huracán de categoría mayor. Y donde nos encontramos será mañana probablemente la zona cero, la localidad más afectada por el fuerte viento y sobre todo por la marejada ciclónica. Vean la vulnerabilidad de esta localidad. Si usted se fija, existen condominios, viviendas, parques para niños justo en el litoral. Y cuando el viento ya mañana, temprano en la mañana, comienza a soplar a 115 millas por hora de forma perpendicular a esa costa, empujará toda esa agua y la elevará hasta 11 pies. Así que imagínese, todas estas localidades probablemente mañana pueden amanecer bajo agua. Precisamente quiero mostrarle esta simulación de cómo se comporta una marejada ciclónica. Vamos a verla en nuestras gráficas. Fíjese cómo el agua comienza a invadir estas localidades y ya 3 pies de profundidad es peligroso para su vida. Cuando alcanzamos los 6 pies de altura, el agua entra por las puertas, por las ventanas y arropa todo lo que encuentra a su paso. Y señores, 9 pies de agua de profundidad, de marejada ciclónica, hablamos de comunidades totalmente bajo aguas. Así que realmente la situación aquí pudiera ser significativa a la que se viva. Inclusive no tan solo donde nos encontramos, en ciudades como en Tampa, ese litoral pudiera haber una marejada que pudiera aumentar hasta los 7, 9 pies de altura. Por eso la importancia de que la comunidad desaloje, porque este va a ser el mayor impacto de Idalia. Esa va a ser la huella que dejará marcado Idalia en toda esta zona. Actualmente tiene vientos de 80 millas por hora y este es el pronóstico para las próximas horas, entrando ya para lo que es mañana como un huracán categoría 3 con vientos sobre las 111 millas por hora. Martín. Carlos, para cuestión de preparación, ¿cuál es el tiempo límite que se deben de dar los residentes de ahí para culminar con estos preparativos? Bueno, Martín, la recomendación es que ya luego del mediodía las personas deberían haber culminado todo su proceso de preparación y deberían comenzar a desalojar. Por lo menos en esta localidad donde yo estoy, es hasta las 4 de la tarde que los residentes tienen para abandonar totalmente esta zona. Aquellos que vivan en Tampa, aquellos que vivan un poco más hacia el sur de la ciudad de Tampa, de igual forma deben hacer lo mismo si ya las autoridades les han indicado que esas zonas deben ser desalojadas. Como dice el refrán, nos protegemos del viento, pero corremos cuando el agua comience a inundar. Así que sabemos que la marejada ciclónica es lo que más cobra la vida de personas en medio de un huracán, así que por favor, mucha precaución. Gracias. 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 Gracias.